Hola amigos, hoy vamos a leer el libro Mi Corazón se Llena de Alegría. Este libro fue escrito por Monique Gray Smith y ilustrado por Julie Flett. Eso quiere decir que Monique Gray Smith es la autora. Ella escribió las palabras del libro y Julie Flett es la ilustradora. Ella dibujó los dibujos. Vamos a comenzar. Mi corazón se llena de alegría cuando veo la cara de alguien a quien amo. Huelo pan horneándose en el horno. Canto. Mi corazón se llena de alegría cuando siento el sol bailando en mis mejillas. Camino descalzo en la hierba. Bailo. Mi corazón se llena de alegría cuando le doy la mano a alguien a quien amo. Oigo cuentos. Toco un tambor. ¿Qué llena tu corazón de alegría? Mándale una foto a tu maestra de lo que a ti te llena de alegría. Quizás sean tus padres, tus hermanos, tus abuelos, una mascota, tu peluche favorito o tu comida favorita. Hay muchas cosas que nos pueden llenar de alegría. ¡Hasta la próxima!